El poblado del Golfo de Santa Clara podría quedar incomunicado vía terrestre debido al estado deplorable que presenta la carretera que lo conecta con San Luis Río Colorado. Y es que en redes se ha dejado ver el descontento de los ciudadanos al exhibir baches de gran magnitud a la altura de la zona conocida como El Columpio. Las noticias no parecen ser alentadoras, pues Alejandro Gutiérrez de la Junta Local de Caminos declaró que, por problemas con el presupuesto, probablemente se debe esperar hasta 2023 para solucionar el problema. Se nos terminó el presupuesto del 2022 y entrando en enero vamos a continuar con los trabajos que quedaron pendientes ahí de lo del lado. Hace más de tres meses que el huracán Cay golpeaba la costa del Golfo de Santa Clara, dejando estragos que aún hoy día se resienten. Y hace solo dos meses el gobernador Alfonso Durazo había prometido arreglar los baches que se encontraban en la carretera rumbo al poblado. Reviso el estado de la carretera. Me he dado instrucciones de que venga el personal de la Junta de Caminos a reparar todo lo que se requiera en esta carretera. Residentes de la localidad piden urgentemente a las autoridades que tomen cartas en el asunto para evitar accidentes. Juan Pablo Reníbar, Meganoticias.